Muchas gracias a todas las personas que comentaron, que tuvieron el interés de ver los videos, que nos han comentado en privado, sé que en el fondo disfrutaron porque pues somos unas personas que empezamos este proyecto sin un conocimiento claro, solamente con una idea y unas ganas de hacerlo, a pesar que yo estaba como indecisa, estaba indecisa. Entonces nada, muchas gracias, 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 gracias por todo el apoyo y bueno, esperemos que esta segunda etapa la disfruten mucho más.